Se la guarda. Viercoles. Hoy es viernes 23. Me gusta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está bien fiera. Mi perroso vino me había lavado. Hubiera sido mas higiénico. ¡Venébame! ¡Estoy en el sentido cielo! ¡Qué manto tienes, papá! ¡Sos tú! ¡Sos toda tuya! ¡Dame a correr de la noche! ¡Sigue! ¡No te fueras! ¡Sigue! 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 Es el mejor polvo que he echado en mi vida. ¡Ah! ¡La señora de Hughie! ¡Que no! ¡Que suena bien! ¡Churri! ¿A dónde vas? ¡Llámame!